La maldición al oro y la bendición al huanchaco Por tradición, religión o por uno mismo sabemos que la Virgen María cuando concibió a Jesús en ese momento era prometida de José de Nazaret que era carpintero Ella vivió entre los siglos I antes de Cristo y mediados del siglo I después de Cristo Jesús desde niño aprendió la profesión de José Es decir, ayudaba a hacer sillas, bancos, mesas, roperos, cómodas y lo hacían muy bonitas Cuando Jesús ya era adolescente, un día muy temprano, tomaron desayuno y salieron con José a la montaña a cortar madera para luego traerlo en su burrito porque ya no tenían en su carpintería La montaña estaba a dos horas de camino del pueblo de donde vivían María como toda buena esposa y buena madre cargó su olla con comida y partió rumbo a la montaña con su almuerzo Como estaba lejos, se cansó en medio camino Bajó su olla de tierra que ya estaba de color negro por el uso La puso a un costado y se sentó a descansar Cuando estaba descansando se le acercó un loro verde y le preguntó a dónde se estaba yendo Después de responder a su pregunta al loro, le pidió que lo ayudara, a lo que éste contestó Con mucho gusto le ayudaría, pero su olla está muy negra y eso ensuciaría mi traje verde La Virgen María siguió suplicándole varias veces y el oro no tuvo compasión Entonces María le asignó una maldición para toda su vida Si a mí no me ayudas, tampoco lo harás con tu prójimo Por eso, de hoy en adelante, a ti no te dejarán comer la gente de esos chakras Cuando te vean, te correrán a piedras o caerás en sus trampas y te tendrán como preso El loro, sin creer, riéndose, levantó el vuelo y se marchó Luego se acercó un huanchaco al verlo cansada, ella le suplicó que lo ayudara El traje del huanchaco era de color rojo, todo su cuerpo era rojo Esta ave no la interesó ensuciarse, cargó la olla y siguieron caminando Cuando llegaron a donde estaba José y Jesús, al verse que su espalda se había pintado de negro Se puso un poco triste María viendo su tristeza lo consoló Lo agradeció mucho y le dijo Guanchacito, por ayudarme cuando estaba muy cansada Tú serás el primero en probar y comer los choclos de todas las chakras La gente no te aborrecerá nunca Esa es mi bendición para ti El huanchaco se puso contento y emprendió el vuelo Es por eso que desde ese día La gente cuando lo ve a los loros en sus chakras de maíz La corren a piedra Y es el huanchaco el primero en comer los choclos de todas las chakras Así es y así será hasta el fin del mundo Cuento escrito por Rolly Edward Bardales Cabrera